¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Nala Neumáticos por habernos recibido como siempre aquí en sus instalaciones. Continuamos con la última parte de la nota que nos regaló el Tucu. Héctor Acosta En esa época, Mario Luna quería hacer una categoría de esos autos. Nosotros compramos el auto, lo armamos en el taller. Eso es en la hostería del Líquel Carillal. Y bueno, hemos ido, hemos probado. Creo que había dos o tres autos, no había más autos. Así que no se ha hecho nada. No se han hecho las carreras, no se armó la categoría. Nosotros hemos quedado con el que hemos gastado en preparar ese auto, hacerle la jaula, todo. Y bueno, después se lo terminó vendiendo a la autos. Y bueno, este muchacho viene y me dice, le compremos la autos a Dago Verde. ¿Verdad? Le compro la autos a Dago Verde. Cuando le vinculó con él, él tenía 15 años. Le digo, ¿tenemos acompañante que corramos? Sí, me dice. Y un día con los otros muchachos, con Lalo Bustamante, con Núñez, con Cruz Núñez. Estaban conversando así. Y le digo, me dice, ¿quién te va a acompañar? Y le digo, mi hijo. Me dice, ¿cuánto gente tiene? 15 años, ¿quién es? Y le digo, no, es chico, me dice que hay que pedirle autorización al juez. ¿Cómo me voy a pedir autorización al juez? Le digo, si es mi hijo. No, pero es menor que esto, que aquello. Y le han entrado a hacer dudas. Y bueno, un día me voy al juzgado para hablar con el juez. Y no estaba, no estaba el juez. Y ese día, era el último día de inscripción para una carrera. Me vengo a Santiago, me inscribo. Y me dice el navegante, le doy el nombre del navegante. Y me dice el otro dato. Y bueno, ya le digo, cuando vaya a hacer la técnica, ahí completa los datos del navegante. Y bueno, agarro, voy a la casa y ya está muy inscrito. Ya vas a comprar. Y le digo, cuando te pregunten cuánto año tenés, le digo, decíles como coro eso, 18. Le digo, sí. Corremos a carrera, le ha gustado. Y le digo, vamos a andar despacio, me quedamos tranquilo. Y cuando larga ya no me acordó más nada. Porque hay una carrera que corremos, el auto está totalmente blanco. No sirva ninguna inscripción. Porque nadie, nadie me colaboró con nada. Y ya se hacía más difícil. Porque pagar los repuestos, pagar el combustible, el traslado, la inscripción de él, la inscripción mía, el seguro, todo, ya era... ¿Ibamos los dos solos? Los dos solos. Así que, bueno, ahí ya decimos un paréntesis. Pocos son los padres que pueden correr con los hijos, darle el gusto a los hijos. Y yo me acuerdo, yo tenía 17 años. Y ya andaba con los otros de carrera. Y mi papá nos quería. Yo decía, voy a correr de acompañante. No, me decía. No, él no. Y cumplió 17 años. Y un muchacho, este muchacho, este muchacho, apellido Nani, me habla para que lo acompañe. Bueno, le digo, bueno. Me hemos corrido en Tucumán, me he conocido en los cerros. En esa carrera, dispensado de todo. Y le da la razón por qué él no quería que corra. Porque en esa carrera nosotros chuscamos con el cerro y abandonamos. Y si me pasaba algo, ¿cómo quedara mí? Y bueno, así esa carrera, pero la segunda carrera ya ya no me importó nada, ya ha sido como cualquier otra. Una vez que ha pasado el miedo, digamos, en la segunda carrera ya tal vez así que en todas las carreras ya me acompañaba él. Y bueno, si le puedo dar el gusto, el sueño a ella, lo voy a hacer. Este fin de semana estuvo presente el Hospital Móvil de la CDA y de la Asociación Argentina de Volantes para la realización de estudios y otorgar la licencia nacional a los pilotos. La doctora Paulina Acosta nos explica esta jornada tan particular. Bueno, esto se hace para poder facilitar a los pilotos los estudios que tienen que realizarse para tener la licencia médica para poder correr. Nosotros hacemos operativos por todo el país para poder acercarnos esto a los pilotos que están en el interior porque esto se hace en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires todo el año. Antes de que empiecen las temporadas de carrera siempre desde febrero hasta abril más o menos se hacen operativos en todo el país. Se le hace un electroencefalograma, un electrocardiograma, un estudio de sangre y de orina completo. Se le hace una revisión de la vista, lo oculta un médico, una placa de tórax y todo eso después se archivan los resultados en el ACA, queda todo archivado en volantes, perdón, en la Asociación Argentina de Volantes que es la organización que nos nuclea y hace todos estos operativos. Para acercarle a los pilotos eso más que nada porque en el interior a veces les sale más caro hacerse todos los estudios, les lleva más tiempo y con nosotros vienen y se lo hacen todo en el momento y se van con la provisoria ya. ¿Aproximadamente cuánto es el número de pilotos que se hace por día? Depende del lugar. Generalmente ayer en Salta por ejemplo se hicieron 87, acá en Santiago no sé, es la primera vez que venimos. ¿Los resultados de los estudios es inmediato o se debe esperar un tiempo? Hay que esperar los resultados de los informes y de los especialistas y los de estudio de laboratorio. Antes de los 60 días se les envía el carnet definitivo si está todo bien y si no se le notifica. Se piden estudios complementarios si surge algún inconveniente. ¡Gracias!